El mundo da muchas vueltas, hoy siempre ha sido mi meta Con esfuerzo y con trabajo, gracias a mí o nada me he faltado Los ángeles yo llegué, centro le batallé, a mi madre le agradezco Las enseñanzas que parto del viejo Y en casinos y en los centros de prestigio lo mira pisear seguido forjándose un cigarrito El dinero se hizo para gastarlo, he aprendido a generarlo pues ese ha sido mi estilo Tus hijos son mi autoestima, por ellos quedaría mi vida Mi esposa lo que más adoro, es mi encanto y mi mayor tesoro Paso, paso va escalando, si tropezo me levanto